Muy buenas, ¿qué tal estáis mi gente linda? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más al canal. Estamos en Primar, como no, y vamos a ver novedades que han llegado para este veranito 2023 y para esta primavera que, como os digo, pues ya se está acabando. Bueno, lo sabéis. Bueno, este mono es una auténtica monada. Me encanta en color fucsia. Ahora se puede regular en los hombros con los mismos lacitos. Estoy intentando coger una talla grande, por aquí, a ver, entre una 46 o 48, a ver. Son las más grandes, ¿vale? En este modelo, 46 o 48. Y como veis la parte de arriba es elástica, en la parte de la cintura también es elástica y la tela es fluida. Así que queda bastante holgadito. Y es un modelo que está súper bien y fresquito. Por aquí tenemos el mismo modelo en diferente color. También muy ideal y bastante combinable. ¿Con cuál me quedaría? ¿Con cuál os quedaría? Y yo creo que los dos porque me encantan. Por aquí tenemos estas sandalias que Primar se ha inspirado en cuáles? A ver si adivináis. Bueno, pues las tenemos en rosadas, en celeste, ambas en color muy suave. También habían en blanca, pero vamos, se han agotado. En verde, que te quiero verde, también hay. Y las rojas anaranjadas también casi están agotadas. Han entrado pantalones cortitos y por aquí tenemos uno a un precio de 7 euros. Me encanta el color. No solo el color, me encanta la tela fluida, me encanta que su cintura sea elástica y viene bastante grandito. Por aquí tenemos todas, pero todas las tallas. De hecho, voy a coger una. A ver si aquí puedo coger la 48. Y yo intentando siempre sacar la percha. Bueno, mirad. La verdad que es bastante... Mirad la cintura de un lado al otro. Bueno, o sea, es bastante grande y bastante fluido. Así que es recomendado para todas las tallas. También lo tenemos en color fucsia. Un color que está bastante en tendencia siempre. Y es, aparte, un pantalón de verdad que si tocáis la tela, decís, wow, me encanta. Para estar súper fresquita. 7 euros está muy bien de precio. El mismo modelo también está en celestito. En un celeste bien clarito. Seguimos y vamos a ver otras novedades como es estos tops así de banditas a 3,50. Ya sabéis que han llegado en otras tonalidades como estampaditos. Pero este ha llegado liso en fucsia. Hasta la talla XL. Mirad, da bastante talla. Aparte, es de licra y queda súper bien. Así que por ese precio, si te gustan este estilo de tops, lo tenéis en primar súper bien. Pantalones cortitos en color rosa, en color malva. Estos son más bien, digamos, para hacer deporte. Pero bueno, te los puedes poner incluso para ir a la playa. Y por aquí también tenemos los bolsitos de tela en un color rosa muy bonito. Y estas zapatillas así estilo All Star de polipiel en blanca a un precio de 16. A mí me encantan porque le pasas un pañito y se quedan de lujo. Súper limpitas las tienes siempre. Vamos a ver estos bolsitos de rafia en negro. No son grandes, son normalitos. A mí me cabe el móvil y dos o tres cosas más y ya está. Y bueno, pues la cita es parte de eslabones dorados que a mí me encantan que sean así. También tenemos estas faldas, pero tengo que decir que están volando. Espero que las repongan porque la verdad son bastante cómodas, bastante ligeras, fluidas, cintura elástica y dan mucha talla. Así que por 9 euros, lo mejor de lo mejor. Por aquí tenemos camisetas blancas, estas sabéis que siempre se llevan, tienen un precio de 15 euros. Estas de Paula Echevarría, ¿vale? Pero ya sabéis que también tenéis de primar en diferentes colores. Creo que incluso en blanca también, si no me equivoco. Por aquí vamos a ver ahora los bolsitos. Ya están las cuatro tonalidades de los bolsitos brillantes, pequeñitos así para salir. En color el oro, creo que este es el que llegó ahora, el último, el fucsia. Fucsia verde, plateado y dorado. Ya están los cuatro tonos por 7 euros, súper guay. Este pantalón vaquero, este short, genial. O sea, no puede ser más bonito. Me encanta. Y el bolsillo así, la formita, muy bien. Y la cinturita también, porque es de cintura alta. Mirad los bolsillos por detrás, qué chulo. Súper guay. Tiene un precio de 16 euros y llega hasta la talla 48. Da bastante, bastante talla. Así que yo me lo probaría. Igual os gusta y os lleváis una sorpresa. Seguimos con este vestido. Un vestido de color blanco. Blanco es un color que ya sabéis que es un fondo, un fondo de armario que no puede faltar. A un precio de 14 euros. Y mirad qué bonito, bastante fluido. Este lo tenéis también en diferentes colores. En verde kaki, en celeste y en lavanda, si no me equivoco. ¿Vale? Y no sé si llegarán en más tonalidades. Blusas normalitas, de algodón, a 6 euros. ¿Qué más? Y este pantalón que me ha gustado bastante. Este pantalón corto, a un precio de 15 euros. Pero no es muy cortito. ¿Vale? Es un poquito más largo. No sé, me gusta el estilo. Así, recto. Exacto. Eso es lo que quería decir. Y mirad, os voy a enseñar una talla grande por aquí. Esta es la 46. Y podéis ver que da bastante tallita. Por aquí tenemos estas blusas de estas que son larguitas y que son monísimas. A un precio de 9 euros. Estas en un color tejita. Viene hasta la talla XL. El escote es en pico. Y bueno, a mí me encantan porque estas, yo por ejemplo, las uso con pantalón cortito. Al igual que estas, pero que no son iguales. Estas tienen un precio de 8 euros. Tienen manga sisa. Y son... Se transparentan un poquito y son de algodón. Y también están en color verde kaki. Verde kaki e beige. Con un osor, tus sandalias romanas, un cinto chulo, tu bandolera y tal. Vas divina. Pero divina. De verdad. Este, súper apuntado. Sandalias. Sandalias en colores buenísimos para este veranito. Mirad, me encanta. Tiene la tira así, justo para el dedito y la parte de detrás, en el talón. Y ya después tú subes la tira. Son, ¿vale? Por lo que veo, cómodas. 11 euros es su precio. Porque tienen la parte donde ponemos el pie blandito. No es la típica así, más durita. Y en fucsia también. Y ya estas trabas me tienen enamorada. Son como de cristal en rosadito claro y en celeste. Y, ay señor, cuando he visto estas cestas he dicho, hola, pero puede haber tanta cosa tan bonita. No me digáis que no os gusta con estos colores tan bonitos. El asa viene dentro, tiene un bolsillito pequeño y es que es ideal. Pero ideal para esta época de verano. 12 euros es su precio. No está nada caro, la verdad. La veo muy bien. No es mini, ¿vale? Pero te cabe todo perfecto para salir. Yo para la playa no la usaría. Y otras blusitas que han llegado oversize y grandes. Si te gusta utilizar, clas, para estar en casa o para salir, como os dije, con los vaqueritos. O con, no sé, la forma que te la quieras poner. A 9 euros tenemos estas en color rojo. Y también tenemos otro modelo que os lo voy a enseñar ahora. Este. Este me ha encantado. Mirad, esta es una XL. ¿Veis qué ancha es? Y qué larga. Y el dibujo de la rosa me encanta. Lo veo súper. Así que espero que os haya gustado estas novedades. Y nos vemos súper pronto. Gracias. 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 Gracias.